también se hizo dos out. Chequea lo que yo le voy a hacer, chequea, 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 chequea. No, chequea. Escúchalo, que me fue como de 7-6. No, le he pasado de 7-6. Chequea. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ojo! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Triple, tío! Oye, ¿qué va? ¿Tú no ves que barrigo va a través? El barrigo iba atrás, eh. ¡Baja, baja, baja, baja!